Ministerio de Inclusión Económica y Social donó telas a 70 beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano en la provincia de Sáchila para que impulsen sus microemprendimientos. 32 mujeres pertenecen a la Asociación Textil Artesanal Sáchila. A través de mí seguimos recibiendo varios beneficios, como es en cursos de capacitación, es a través de materia prima para elaboración de productos que hacen los artesanos y no solamente en el aspecto textil, sino en otras artesanías también. Aparte de eso, es gran apoyo porque uno sabe coser y yo tengo una niña con discapacidad y de tanto me lo gastan en cuenta y ella está haciendo práctica con las telas que nos están donando por el momento ahora y ojalá siguen adelante, no se olviden de las niñas con discapacidad y con las madres que cobramos el bono.